Para hacer el molde del zapatito necesitamos este papel transparente, yo saque este molde de cualquier zapatito y lo vamos a usar en esta, es como un foamy pero es mas durito, yo he hecho varios aqui pero les voy a mostrar como se puede calcar con un lápiz para despues cortarlo, asi le hacemos, tengo varios de este lado que le puse del lado la L aqui que viene siendo left izquierdo y del otro lado y esta linea para la curva que uno tiene en el pie, al revés yo lo hice pero le puse la R de Rual de la derecha del pie asi para cuando hagamos los zapatitos lo cortamos como el que corte aqui y ahora les voy a mostrar como se puede hacer este tejido, se va a ocupar una cinta, yo voy a hacer uno con este, tengo como unas tonitas, es esta parte, pueden comprar la cinta, el rollo, un grueso, les voy a enseñar mas o menos la medida, ok, como mas o menos un inch, ok, y de estos, estos son los que usamos para hacer este, este que tiene la medida, ok, 3mm x 9.1mm, en color rosita vamos a usar y el color café porque como son colores que tiene el listón, eso es lo que vamos a usar, a ver, pero como ven aqui este es el que esta asi, se siente, este es el rosita, pero aca atrás yo le puse foamy, foamy blanco, que vamos a cortar, del mismo de este podemos cortar otro pedazo en foamy, como esponjita, lo que vamos a hacer es calcarlo, lo de alrededor con cualquier lápiz, para despues cortarlo, el pedazo que necesitamos, que, vamos a cortar, lo de alrededor esta es la parte de abajo del zapatito de la sandalia que en si son sandalias para niñas esta idea me gustó para un baby shower de una prima de mi esposo si nos queda un poquito grande lo podemos ajustar aquí mismo con el mismo zapato la misma planta de la sandalia sin moverlo mucho me enfoco en la sandalia y no veo que no me muevo bueno esto es la idea así queda ok pero no lo vamos a pegar ahorita lo que vamos a hacer es agarramos el listón este listón yo lo corté les voy a dar la medida más o menos de lo de enfrente corté como cuatro y medio ok pero en realidad no importa mucho porque lo que vamos a hacer es ponerle pegamento estoy usando este que es muy bueno había comprado este de foamy glue pero en realidad bastante tiempo agarra para para pegar en cambio este que dice quick grip es para cualquier cualquier cosa que quieras pegar pega rápido le ponemos un poquito en las orillas con ese tiene para los dos lados ok pero lo vamos a pegar así por los dos lados ok tratamos de que tenga por los dos lados por atrás y por delante y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo debajo del rosita y el blanco hacemos lo mismo con el otro lado tratando de que quede todo por debajo y dejamos en un instante se pega dejamos que seque para continuar y ya hice al final le vamos a cortar un poquito largo ok los dos lados y ahora lo que vamos a hacer es si quieren sacan el último así y lo quitan por atrás lo cruzamos los dos y lo cosemos ok vamos a pasar la aguja el hilo oscuro pasamos varias veces como hicimos en el del principio y aquí le damos con dos tres veces es suficiente porque después de eso vamos a usar el glue para ponerlo en la sandalia bueno cortamos el exceso de los listones y quemamos las puntas ahora les voy a mostrar como ponerlo aquí como ven aquí quedó así abierto lo que vamos a hacer es ponerlo aquí después la otra aquí para ver como va a quedar ven le ponemos el pegamento ok por un lado ven que pega pronto y ahora por el otro podemos poner ahí viendo como va a quedar al final presionamos un poquito así y para que ya pegue todo alrededor le vamos a meter pegamento a toda la sandalia aquí y le presionamos presionamos un poco esto tiene que quedar un poco levantadito unos minutos es suficiente para que seque se me pegó los dedos y aquí tienen una parte yo le hubiera puesto otro aquí pero veo que es muy grueso ahora mi idea es en vez de ponérselo así como estos se lo voy a poner el café que es más grande le voy a calcular la cantidad que necesito todo alrededor le corto y agarro la misma medida con el rosita y eso es porque es uno más grande que el otro si no lo hubiera hecho como los otros pero al menos ya saben cómo va esa y si tienen del mismo tamaño pueden hacerlo alrededor así bueno ahora voy a pegar este encima del otro con el mismo pegamento que he usado para que pegue rápido muy pegajoso voy a pegarlo tratando de que quede en medio el rosita así hacerlo con cuidado todo alrededor tratando de poner un poquito que quede ahí puro centro un poquito difícil pero con paciencia quedan las cosas preciosas dejamos que seque para después ponerlo alrededor ahora le vamos a pegar poner pegamento tratar de que el frente también quede pegado bien pegado pegamento todo alrededor para pegarle el listón el listón ya le puse el pegamento que ya secó aquí de este lado de este lado ok se le va pegando que quede que quede bien aquí alrededor vamos pegando poco a poco si no les gustó muy arriba lo ponen abajo a ver cómo se ve así así va quedando el zapato lo van pegando todo alrededor ok y lo que sobra lo cortan y aquí quedó el zapatito la sandalia ahora quiero ponerle un moñito tengo mucho pegamento a los dedos para ponerle el moñito voy a agarrar del mismo color que agarré para hacer este moñito voy a tallar un poco porque tengo pegamento en los dedos bueno normalmente es un moño como ustedes lo saben hacer no puedo porque tengo pegamento así y ya que lo tienen hecho lo pueden hacer del tamaño que necesitan ok ok me cortan el exceso pueden ser diagonal el mismo tamaño del otro lado y ya le ponen pegamento un lado bonito y así queda ok bueno si les gustó estas curiosidades califiquen y suscríbanse